bienvenido gente a otro vídeo del cofre de los videojuegos hoy vamos a jugar aladdin 2000 obvio porque el cofre juega toda esta cosa más rara que la mierda solamente yo me voy a jugar esto pero no lo conozco este es el aladdin de seda genesis pero para la super nintendo vamos a ver qué tal está empezamos bien con la pantallita de presentación y con el humito el efecto de humito nunca lo fue en mi vida sabía que existía bueno a ver muy boludo parece que va patinando aladdin acá una programado como el reverendo culo puede tirar las manzanas uy boludo qué basura de juego arrancamos con el culo yo la verdad que no lo conocía sabía que existía cuando salta le estoy dando a saltar y salta cuando se le canta el culo pero dios mío que se nota que es un juego pirata de acá la china uy boludo está mal mal está en coma este juego prácticamente a ver muy boludo es re difícil manejarlo o sea salta cuando quiere camina cuando quiere el gordo aquí mierda le pega bueno por lo menos agregaron animación ah no pero esto es es un juego pero no es ni beta ni alfa esto que omega versión omega dios mío existe la omega capaz que le estoy mandando fruta dios mío ustedes sabían que existían esta versión pirata del aladdin de seda genesis pero para el super nintendo pasa que se entiende no a ver el sega genesis en una consola mucho más superior que el super nintendo entonces nada para para no te vaya no te vaya a calentar a ver si te va el vídeo recaliente que está diciendo el cofre como va a decir eso no es que es un juego pirata del orto es el super nintendo es tremendo consolón sí pero que a las vidas me las dice así no está el humito como en el otro bueno mamita querida solo yo me pongo a jugar a esto a bueno mamita que no no saben lo que son los controles de este juego no se dan una idea son horrendísimos no responden pero para nada están hechos como el reverendo gente bueno tenemos la animación ahí de cuando se cae aladdin hasta ahí todavía no no me me hace empezar desde el principio y la musiquita me está volviendo loco encima no me saca de acá ay mira como bailó eso se quedó tirado ahí ah no ah pero te hacen perder toda la vida ah no qué mierda es esto boludo bueno vamos arrancamos de nuevo pero qué pasa te tocan una vez fuiste yo no sé si estoy jugando una versión recontra truchat pero Re-contra-re-trucha Ah, cofre que te pasó ahí Casi te agarra una seve mental A ver Boludo, ¿qué es esto? Por el amor de Dios Bosta, que es el peor juego pirata que jugué en mi vida, eh Y mirá que Mirá que he jugado juego pirata Pero la verdad Se pasaron con esta poronga, eh Qué horrible, boludo, ¿qué es? No, de terror, pero mal, eh Y no sé cómo lo estoy jugando ahora ¿Vieron lo que pasa ahí cuando toca el fuego? No está ni programado, no sé Es como que va resbalando Bueno, vamos, vamos Tengo que tratar de pasar un poquito más Dios santo, ¿un poquito? No, bastante más Y recién empiezo, a ver Ay, Dios Salta cuando quiere, hace lo que quiere Tremenda bosta, eh Pero una bosta mal Uy, ahí está haciendo un calor De la puta madre Para colmo, no saben Lo que me costó Emularlo Porque lo probé en Cuatro o cinco emuladores La puta que lo repario Y no Me andaba el juego en ningún emulador Yo digo ¿Cómo mierda el emulo? A ver si encuentro un video en YouTube Que lo emulen a un lado No encontraba nada Después había uno que decía Sí, lo emulé en El emulador es clásico de siempre El Super Nintendo Es el NES 9X A mí no me arrancaba Pero ni a par Me pongo a buscar las ROMs Y bueno Encuentro una que tenía Dos Adentro del archivo RAR Y por suerte me funcionó Y tanto Te juro que ya no daba más Y dije Bueno, qué mierda juego hoy Porque me estoy volviendo loco Además, tenía ganas de jugar a otro en realidad Pero bueno Tampoco lo pude emular Y tanto laburo Para buscar una ROM Que se pueda emular Miren que en serio Lo probé Me bajé Cinco ROMs Del Aladdin 2000 No encontraba emulador No encontraba la ROM Indicada Tanto para terminar Jugando esta bosta Yo pensé que iba a ser bueno Ponele como el Aladdin 2 De Sega Como ustedes saben En el Sega Genesis Había un juego pirata Pero eran potables algunos Vete Uy, Dios mío Creo que es una de las gotas más grandes Que jugué en el canal Es horripilante Pero bueno No deja de ser curioso El port Siempre estas cosas Me llaman mucho la atención Además de que no se suele hablar mucho De este tipo de juegos Bueno Y con razón Bueno Empiezo a moquear Y me empiezan a caer El agua de la nariz Subimos Se trepa Menos mal Che, pero las manzanas Están en el reverendo pedo Porque La verdad que No salta cuando corro O sea Ah, pero una hora después Bueno Subimos la soda Vamos de nuevo ¿Sabes lo que me revienta? Que encima no tenemos O sea Te tocan y te sacan una vida Es tremendo Hijos de puta Se fueron a la mierda No sé quién carajo hizo el juego No tengo ni la menor idea Bueno Ahora no puedo subir arriba El palo Mira cómo bailo papá En el aire Ahí va La puta que lo parió Bueno Vamos Qué bárbaro Cómo pudimos pasar De esa belleza De Aladdin Del Sega A esta Poronga Dale amigo Ya me estás haciendo calentar Ya me estás haciendo calentar En serio el juego Ya cuando Se pone así En porongoso Ah, me da por las pelotas A ver Bajamos Subimos por acá Saltá Forro Saltá Amigo Dale Dios mío Igual que la Aladdin De Super Nintendo También está buenísimo Y se me re gustó Ese juego también Pero esto Dios santo No sé si llegaron a salir Tanta cantidad de juegos Piratas En el Super Nintendo Mirá De pedo Caía arriba De la baldosa De esa baldosa No sé qué mierda De lo que es Aparte los enemigos Boludo ¿A dónde miran? ¿A dónde miran? Y menos mal Porque si no El juego sería re difícil Bueno Ahí agarró un corazoncito Que es una vida acá Les juro que no estoy corriendo yo Seguía corriendo solo Mamita La música La música Te talabra Pero el cerebro Dios mío Las neuronas Se me están quemando Esto es peor que el porro Boludo Me está matando Está haciendo mierda No Este juego Mirá La verdad Papá Es de terror A ver ¿Por dónde vamos? Porque no me quiero volver a caer Entre que no se puede saltar Ah está bien Tenemos que ir por acá ¿Y cómo será el próximo nivel? Porque si no le echaron ganas Ni en el primero Mamita A ver vamos por acá Agarramos la manzana Que no sirve para una mierda Supongo Yo estoy apretando Y Nada Me apreté el estar Todo Y no pasa nada A ver Como en el castelbaño No va Acá las manzanas Nos sirve para una chota Bueno Tenemos a la mujer esta Que nos da Uhhh ¿Qué le pasa? Una hora para abrir la tienda Y ni siquiera la abrió Bueno Mostrame lo que quiera Pero no te puedo comprar nada A ver Te lo compro con manzana Si querés O sea que nos sirven para una choting Nos sirven para una chota A ver Matamos Matamos Y pasamos al próximo nivel Gente Se quedó a la dina Ahí recolgado Tremendo efectos Qué bárbaro Impresionante Bueno Qué onda con esa música Por lo menos se calmó un poco Porque la otra música era Una bosta Pero mal Segundo nivel Este era Si todo del desierto Lo estoy viendo Qué voy a decir A ver Vamos No pero es que está programado Muy feo Muy feo Hijo de puta Lo que si Los gráficos dentro de todo Digamos De los paisajes Y esas cosas Zafan porque están todo Todo ripiado Del Sega Genesis A ver Matamos ahí Agarramos la manzana Que no sirven por una poronga ¿A dónde miran? ¿A dónde miran? Dios mío Ay, Dios mío Papá A ver Sigamos Ay, el boludo Está chorreando todo Hace un calor De la puta madre A ver Saltamos Encima el desierto Me da más calor Saltamos por aquí Nada Uy, boludo La parte de saltar Es lo peor Está todo programado Como el reverendo culo Mamá Hijos de puta Me imagino Te vendían esto Sí Lleva lo que es Es el El Aladdín del Sega Igualito Te decía el vendedor Uy, mamá Te querías matar Si te daban esto Porque por lo menos El Aladdín trucho Del Sega Genesis El Aladdín 2 Es recontra Re jugable O sea Está bastante bien hecho Dentro de todo Pero esto Uf Es infumable Este nivel Igual la estoy pasando Un poco mejor También en parte Porque me estoy acostumbrando A los controles Pedorro que tiene A ver No pensé que fuera Tan feo Bosta Sabía que Que existía Nunca la había jugado Eso sí Pero La verdad que De terror Mamita querida Bueno Seguimos Nunca había un cartucho De esto Ni nada Es más Nunca había un cartucho Pirata Del Super Nintendo Porque he tenido Super Nintendo Pero cartucho Pirata Nunca había visto A ver Y lo que pasa Que en Argentina Era muy El 90% El 95% De la población Tenía el Sega Genesis Primero tuvimos Un Family Todo Casi todos Teníamos un Family Por no decir Todos Y después Pasamos todo El Sega Genesis Acá El Super Nintendo Se podía ver Si había gente Que lo tenía Pero era La minoría Era muy poca gente Acá estábamos Todos con el Sega Papá A ver Subimos por acá Y vamos Para allá Ay Dios mío Uno de los peores Que jugué hasta ahora De los juegos piratas Este sí Este sí Que no lo recomiendo Salvo que seas masoquista Bueno Ahí si querés jugar O por curiosidad Por otra cosa Por diversión ¿A dónde Estás tirando? ¿A dónde Pega el salame? A ver Vamos por acá Lugar para que continuemos Lo estoy jugando Bastante bien Igual Arranqué Como el reverendo Tuje Pero ahora Para qué hable Para qué hable Mejor no digo nada Boludo Es Salta una hora después A ver Pasé No Obviamente que no Solo falta que se me quede Trabado ahí Tenemos la otra parte Yo me acuerdo Que la otra partecita La otra mitad Estaba en otro lado Pero bueno La verdad que No te da Se miraba ahí Aladín Todo glitcheado Vamos papá Qué grande El Aladín Todo glitcheado Mirá El juego No empezaba Ni abajo Tenía que empujar La pantalla Hasta allá abajo Porque andás A ver por qué Las manzanas Reverendo pedo Agarré una estatua No sé cómo No sé qué Quiso decir eso Igual yo creo Que esa estatua Había que agarrarla Porque pasaban Algunas cosillas Uy No sé cómo Ya me parecía Raro Me parecía Raro Que haya saltado Tan perfectamente ¿Qué? Ah bueno No te saca Ni una vida Te saca Todo de una Ah bueno Pero si los continuos Son infinitos Bueno Zafa Bueno Vamos por acá Y colores en el viento Descubrir Ah no Esa es de Pocahontas Jualquier Jualquier Bueno Se me cruzó Esa por la cabeza A ver Oh el Pocahontas De Sea Genesis Que juegazo Boludo Ah bueno Algo me dice Que vamos a tener Que cortar el video Por acá Dale Al genio Pelotudo Dejá de hacerme Están mostrando Masaje Tanto lo que le toquetear A la ladina Chupa media A ver Vamos Vamos por acá Volvemos a agarrar esto Lo voy a bajar Boludo Ok lo pinche No me hacen nada A ver Nah Hacemos el truquito De resbalación Che y acá Como lo paso ahora Boludo Que verga De juego Ah Madre mía La más Ilógica de todas No salté Tirate Y va a funcionar Ay la puta Madre Bueno ya saben Que si quieren pasar Esa parte Tírense al vacío Ah bueno Vamos a aprovechar El glitch No se ni como Lo estoy pasando Boludo Que hijo de puta Que cartucho Más verga Mirá No se como quedo Parado ahí arriba Subimos la estalactita Che Ayer en el comentario Me pusieron Que en el fling No le agarraba La cola al mono Que le agarraba El pitulí Que zarpado Que son Como me hacían rey Que hijo de puta Le zarpan Que mal pensado Que son Bueno a ver Esa por mirar Canales como El cofre Y los videojuegos Uy Ay 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 Ah me conviene Agarrar los corazones Si es que se puede Porque en este juego Vamos Nueve vidas Tengo ya papá No tiran nada Están todos programados Como el ojete No se que serán Las esmeraldas Esas Porque si los corazones No me dan una chota No se que me darán Las esmeralditas Ah bueno Ahí se traspasó Todo a la caverna Vamos por ahí La caverna del gamer Ay dios Cuantos canales de videojuego Me conozco A ver Por acá no Vamos por acá Tocamos Vamos de nuevo Mirá Será muy feo el juego Pero Ya llevo Si no me equivoco Casi 17 minutos De gameplay Y otro juego Que son más buenos Los juego menos Que hijo de puta Que soy Ahí va Es que lo que pasa Es que me está yendo bien Por eso No lo dejo Agarramos las manzanitas Quiero ver que hay En el próximo nivel A ver Bajamos Bajamos Vamos a subir por aquí Menos mal Que lo pinche Nada Te hace nada Yo más gordo De este nivel Bueno es que El Aladdín De Sega Genesis Es bastante Difícil Más para uno Cuando es chico Es bastante complicado El juego Ahí vamos a tocar Eso por acá Porque no sé Si lo tengo que tocar A todos o no Seguimos Seguimos Esto no me interesa Vamos a ver Si puedo traspasar Todo esto No No puedo Vamos a seguir Por acá Bajamos Ay La puta Que lo parió Vamos a matar A esta Pelotuda Y Menos mal Que hay muchos corazones También En el primer nivel Arreglate como pueda Más con esos controles Del orto Que vecino Puede ser así El juego Dios mío Pasen de largo Con este juego Porque la verdad ¿Ya gané? Gané 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 Decime que me gané Dale Decime que me gané Boludo No No me diga Que me olvidé De una de esas Estatuas del orto Y por eso No puedo seguir A que todavía Que el juego Es más malo Que la mierda Nah Yo la dejo acá A ver Por acá Ahí paso Mirá Mirá donde está Que carajo Ese ruido De que se descalabró Todas las piernas Boludo Bueno La vamos dejando acá Gente Me estoy cagando De calor Estamos ante uno De los peores De un juego pirata Que haya Subido al canal Dios mío Pero bueno No deja de ser curioso Un video para reírnos Un poquito Y nada Mañana nos vemos No mañana No mañana Mañana es sábado No el lunes El lunes nos vemos Con otro video Y ojo que puedo Empezar a traer el video También sábado y domingo Así que bueno Chau gente Que anden bien